Hasta hoy que se fue Me doy cuenta que la quise y que la quiero y la querré de vera Hasta hoy que se fue Me doy cuenta que sin ella en mi vida no habrá primavera No me dejes, te lo pido No abandones mi querer Será una agonía no tenerte mi vida Yo soy tuyo todavía Mamá, mamá mía Mamá, mamá mía Es mi vida Lapiz, lapiz, lapiz Papel, papel Para decirle a mi noviecita Que se me fue para Puerto Rico Y que ese tiempo no se veía Yo la necesito Dile que si no fue verdad Su juramento Cuando dijo que me quería y que era eterno Quiero saber si hay esperanza para que vuelva Porque en mi corazón hay miedo de perderla Tan solo falta un día para verte andar al son de la marcha anuncial Tan solo falta un día y allí terminarán sueños y fantasías Tan solo falta un día y en el lecho anuncial sabrá que no eras niña Tan solo falta un día y allí terminarán sueños y fantasías Un día falta un día y allí terminarán Un día falta ya cuando a solas por fin él sabrá la verdad No le podrás mentir él no podrá encontrar la niña que buscó con esa decepción todo terminará Te amo, te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura Te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Te amo, 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 te amo protagonista de una película que se llama Calidad, testigo de la mejor época del merengue. Bienvenido a 10 Preguntas, Miguel Miguel. Oye, de verdad que me siento muy contento y privilegiado de estar aquí compartiendo contigo. Tengo mucho tiempo, mucho tiempo conociéndote y soy un admirador de tu programa. Así que me siento más que contento de estar aquí por la bendición de Dios. Muchas gracias. Aquí estamos para contestar todo lo que tú quieras saber, que tú lo sabes. La mayoría de la cosa tú la sabes, pero hay cositas que se capan. Claro. ¿No hay más Miguel Miguel por ahí en el arte dominicano? Sí, fíjate, hay un señor que canta bachata. Se llama Miguel Miguel el artista. Él cogió Miguel Miguel de Miguel Miguel y el artista de Dios. Sí, pero eso es como que Luis Miguel del Amargo, por ejemplo. Luis Miguel es el de México, pero Luis Miguel es el de la madre. Él es Miguel Miguel de la bachata. Yo soy Miguel Miguel del Merengue. Pero ¿no te ha traído algún conflicto, un afiche, una fiesta? Sí, una vez en Santiago Rodríguez. Se estaba presentando él. Y fueron cuatro amigos míos. Y me llaman. Estoy aquí afuera, ¿qué hago? Digo, ¿dónde? Me dicen, aquí es Santiago Rodríguez, que tú vas a tocar. Y yo lo que hice fue que me reí. No, pero ese no soy yo, ese es el bachatero. Y ya, eso pasó ahí. Pero eso no me molesta, ¿verdad que no? Porque son nombres personales. El mío es nombre artístico, a él le gustó. Pero no se puede hacer nada con eso. Claro. Solamente deja que el de él suene y el mío también. Por la gracia de Dios. ¿Cuándo se da cuenta, Miguel Mercedes Peña, que le gusta la música? Fíjate, desde muy pequeñito, desde niño, los juguetes que a mí me dejaban eran la tamborita y la guirita. Y nosotros hacíamos compote, guayo y trompeta de docaco de botella. Hacíamos una especie de grupo, de grupo de sectores donde uno vivía. Y yo, la inspiración mía era ser músico. Yo admiraba, todo el que tocaba un combo, el que tocaba el cencerro, la guira, yo era un admirador. Cuando yo sabía que alguien vivía cerca de mi casa, que era músico, yo pasaba mirando, como se dice ahora, brechando, a ver si lo veía. Cuando yo lo veía, yo sentí una emoción, porque yo decía, un artista. O sea, para mí, todo el músico era un artista. Y yo sentía una pasión demasiado grande, la que sigo sintiendo por la música. ¿Tú eres de Higüey? Sí, yo nací en Higüey. Y me crié aquí en la capital, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? Influencias musicales fueron, bueno, yo admiraba mucho a Fernando Villalona. O sea, yo admiraba mucho al artista, ese era mi ídolo. Fernando Villalona, ¿a la cual lo sigue siendo? Fernandito es uno de los artistas más grandes que tenemos en la República Dominicana. Yo era un gran admirador. O sea, yo vivía, yo me desvivía por Fernandito Villalona. Y en ese sentido, Johnny Ventura, Félix Rosario, o sea, en Navidad yo era... Yo vivía, yo vivía la música y yo siempre la he vivido. O sea, esa es parte de mi alma, de mi vida, la música. ¿Tu primera experiencia musical? Mi primera experiencia musical fue en el Club Brisal, donde yo vivía, en la carretera media. Papito Fernández, que era el coordinador, coordinador de Color Visión, vivía cerca de mi casa. Hacía unas patronales. Y yo le dije que si él me daba la oportunidad de cantar ahí. Yo tenía unos amigos que tocaban, eran músicos, un saxofonista, un tamborero, un pianista, un bajista. Y yo le dije, señor, vamos a hacer un grupito para tocar ahí. Bueno, lo hicimos. Y cantábamos algunos temas, dale, bueno, temas del momento. Y él me dijo, te voy a ayudar. Y así fue que le dijo a los Kenton. Me recomendó. Yo fui a una audición y gracias a Dios salí afortunado. Pero, ¿cómo fue ese día de esa audición? Había más gente, estaba nervioso, ¿qué cantaste? No, yo canté el tema de, en ese entonces José José tenía un tema, una producción pegada. Y él me dijo, Tito Kenton, en la Lea de Castro, me dijo a mí, cántate algo. Tú sabes, un muchacho, un muchachito. Y yo le dije, ¿qué te canto? Dice, lo que tú te sepas, lo que tú quieras, tú sabes. Esa actitud yo. Eso me impresionó un poquito. Yo le dije, yo me sé un tema. Dice, cántatelo, cántatelo. Como no me teorice. Y yo arranqué. Dice, yo siento hundirme y me tremeco si veo caer tus lágrimas. Y dice él, ¿y tú estás seguro que ese tema es así que dice? Y yo, sí. Dice, ¿y dónde están las S y las L por R? Y eso, eso me marcó a mí. Porque tú cantas muy bien, pero tienes que trabajar eso, la dicción. Y yo me puse a leer y a practicar eso. Y hasta el sol de hoy y hasta el día de hoy siempre llevo eso aquí. Que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Tú estudiaste música o canto? Yo canto un tiempo, un poco de guitarra, tambora, yo toco, ritmo regularmente. Eso, sí dedico un tiempo a eso. Pero canto no mucho, no mucho tiempo, sino un poco, como cuatro o cinco clases. Entonces yo desde que aprendí, entendí lo que me dijeron, digo, bueno, ahora déjame yo hacerlo en mi casa. Y hasta el sol de hoy eso es lo que he hecho. Ok. ¿Qué grabaste con los Kenton? Yo grabé con los Kenton. Te amo, te amo, te amo. Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Grabé un tema que decía, el Mario de Josefa. Solo come pescado, pata con pisao. Pata con pisao, grabé. Yo necesito tus besos. Yo te quiero ver. Ay, mamita, te quiero tener. Eso es la producción de esa época, de Dónde está Te Amo. El arreglo de Te Amo es de Manuel Tejada. Sí, ese es el arreglo de Manuel Tejada. ¿Y tú estuviste en participación en la grabación o te llamaron a poner la voz nada más? No, no, la grabación, los coros de hecho los grabamos Sergio Vargas y yo, Sergio Vargas. Y yo fue que grabamos los coros. Yo estuve en la grabación, estaba ahí porque era Diony Fernández, el productor del álbum. Del álbum, entonces Manuel Tejada, ellos agarraron para diversificar, jugaron a Veltico Sosa, Manuel, el mismo Diony Fernández, para hacer la producción, entiendes, colores y así sucesivamente. Ok. Vi un video donde los Kenton tenían una chica en el piano. No, yo en ese momento no estaba. No estabas en el grupo. Ok. De los Kenton, ¿cómo sales? A mí me sacaron, fue. Yo lo dije en otra entrevista por ahí. Explícame eso. No, porque tú sabes que si tú trabajas en una empresa, te despiden, te mandan a la Secretaría de Trabajo. Aquí no pasó eso, aquí fue que yo de repente, dejan de llamarme y llegó que anuncian la nueva manía en el show el mediodía. Que me dio una pequeña depresión. Ya. Porque, imagínate, yo estoy esperando esa llamada, porque van a ser los Kenton de nuevo. Y yo pensaba, digo, bueno, probablemente me llamen y nunca me llamaron. Entonces fue como cuando a ti se te va el mundo encima. Yo me sentí muy deprimido, yo era un muchacho muy joven. Pero gracias a Dios, eso se pudo superar. O sea, tú estabas con Tito y Luis en el frente y tú cantabas. Sí. Reestructuraron el grupo y no te llamaron. No me llamaron ni para decirme que yo no estaba. Que eso me molestó mucho. Ya yo, es alguno Susana, ese tipo de situaciones con el tiempo. Pero yo me sentía muy mal. Porque, o sea, sin decirme nada. La nueva manía en el show el mediodía. Entonces la gente preguntándome, mira, pero ¿y qué pasó? Entonces yo lo que hice fue que me escondí. Y eso es lo que hace que te deprime. Te puede crear a ti una depresión, pero yo siempre soy un tipo muy fuerte de aquí. De aquí, de aquí. Tipo con mucho entendimiento y comprendo la cosa. Y eso pasó. La Internacional. ¿Cómo llega Miguel Miguel a ese proyecto? Mira, la Internacional es la bicicleta que yo nunca pude tener. Los tenis que yo nunca pude tener. La camisa que yo nunca pude tener. Todo. O sea, eso encierra todo en mi vida. Cuando Ramón me llama de la Internacional, que era su esposa en ese momento, y me dice... Le pregunto a mi hermana si yo estoy ahí. Yo estaba en la parte de atrás. Y le dice... Dile a Miguel... Yo estoy escuchando. ¿Qué dice enano que pase por allá? Digo, ¿y qué será? No, me pongo una ropita, rápido. Y llego. Estoy nervioso porque tú me estás hablando a mí que... Ramón es pequeño en tamaño, pero... De ahí para arriba es una inmensidad. Cuando yo llego a donde Ramón, que yo lo veo así... Yo había hablado con él un par de veces, pero tímidamente. Yo lo veo y él se para así. Y me dice... Miguel Miguel, ¿tú quieres tocar conmigo? Digo, ¿cómo? Yo entendí como que si yo le podía lavar cada rueda. Eso fue lo que yo entendí en un momento. Miguel Miguel, ¿tú quieres tocar conmigo? Porque yo... La impresión es tan grande que yo no entiendo lo que él me está diciendo exactamente. Me dice... ¿Tú quieres tocar conmigo? Digo yo... Pero... Si yo quiero tocar con usted... Digo, no, yo quisiera lavar el carro. Aquí... Y trapear y fregar. Porque eso... Y esa pregunta... Porque... Dígame usted, ¿y quién no quiere tocar con usted? Le dice, ¿tú tienes camisa blanca? Digo yo, sí. ¿Tú tienes? Yo no tenía. ¿Tú tienes patalos negros? Sí. Yo no tenía. Dice... A las cuatro, para Montecristi. Yo todavía no entiendo lo que él me está diciendo. A las cuatro de ese día. A las cuatro de ese día nosotros nos íbamos para Montecristi. O sea... Pero él me está diciendo que yo voy a tocar con él ese día. Ya yo estoy en la orquesta. Y yo llego a la casa. Era como las dos y pico el día. De la tarde. Y llego y me dice la hermana mía. Le digo, mira, yo necesito una camisa y un pantalón. Y nos andábamos corriendo y compramos una camisa y un pantalón. Y unos zapatos y ya estoy yo altillado. Ahí pasa Ramón. Vámonos. Me monto en el carro y me voy con él. Todavía yo no lo creo. O sea, yo voy ahí montado y yo no creo que yo andaba al lado de Ramón Blanca. Sigue esa ya. Sin nada. Y me dice, tú vas a cantar Te Amo. Digo, y ajá. Y tú te sabes Dolorita. Digo, sí. Caña Brava. Ok. Y arrancamos. Y llegamos al baile. Pero yo en la guagua yo voy montado y yo no lo creo que yo voy en esa orquesta. O sea, yo no creo que Ramón va sentado al lado mío y que yo voy en esa orquesta magistral. O sea, de todos esos maestros. Entonces yo no quiero ni toparle a uno de ellos y no se vaya a molestar. Y me vayan a sacar. Porque yo lo que quiero es caer bien. Y entonces los tipos me decían, pero ven acá. Caqui Rui me decía, échate para acá. ¿Y qué es lo que te pasa? Digo, no, ven. Ellos comenzaron a darme como ese apoyo. Y así me sentía en familia. Y yo comencé como a soltarme. Y ellos me decían, no le pares. Cuando tú vayas a cantar, canta tu vaina. Olvídate esa vaina, que tú te vas a quedar aquí. Tú eres un muchacho bueno. Y así sucesivamente tocamos. Y pasamos. Dice Ramón, me gusta. Me gusta. Tú toca aquí. Ya tú puedes decir que tú toques en la Internacional. Que tú eres de aquí. Tú eres mío. A mí me gusta lo que tú haces. A mí no me importa que me diga nadie que tú esto y que tú lo otro. A mí me gusta lo que tú haces. Entonces, yo era un tipo que, tú sabes que yo bailando, yo arrancaba a poner más de la gana. Pero era el que me decía. Porque a él le gustaba. Él me decía, cuando yo estaba medio flojo en la tarifa, me decía, ¿qué te pasa? Vuelvete loco ahí, vuelvete loco. ¿Cómo vas a tirar para atrás? Que, ajá. Ese es el estilo. Rompe. Olvídate de eso. Que no le guste. Una vez le dijeron a la gente de Interdosa, que era lo que tenía en la orquesta en ese momento. La diquera. Le dijeron, mira que Miguel Miguel, que ese frente. Él dijo, a mí me gusta. Es a mí que tiene que gustarme. Olvídate de eso. Déjamelo ahí que él está bien. Y Ramón me dio muchísimo apoyo. O sea, por eso que yo te digo que cuando me hablan de Ramón, me están hablando de mi hermano, de mi padre, del que me dio la oportunidad, de a quien yo debo agradecerle mientras vida tenga. Porque, como te dije, ese fue mi primero tenis que no podía comprar. Mi primer zapato, mi primera camisa, mi primera bicicleta. Ahí lo encierro todo. En eso. En la orquesta internacional. Un orgullo para mí decir, y hasta la fecha de eso vivo. Cuando a mí me llaman para tocar en un sitio, me llaman porque yo pertenecía a la orquesta del maestro Ramón de Landis. La gente se imagina que es bueno porque trabajaba ahí. Porque eso viene siendo, eso era una universidad. O sea, yo tocar ahí en el frente, yo me sentía, como te digo, yo estaba tocando y yo no me lo creía, orgulloso. Porque yo sentía lo que la gente estaba sintiendo. Una vez nosotros tocamos en un pueblo en guerra y el síndico comenzó a tirar botellas. Que él contrató una orquesta para que tocara en vivo, no para hacer mímica y doblar. Porque era que salía tan perfecta la música que él no entendía cómo ese grupo podía sonar así. Y el tipo borracho y tirando botellas. Y esto es una falta de respeto. Y aquí ustedes tienen que tocar. Aquí no se viene a hacer mímica ni a doblar. Él pensaba que era doblando que estábamos. Que tú sabes, Junior, porque tú viviste eso. Tú sabes lo que era su orquesta cuando arrancaba. Entonces, hablar de él internacional es mi orgullo. Y aparte de hablar de Ramón Orlando, saber que yo pertenecí. Y una vez trabajé en una tarima junto con él. Para mí eso, súper orgulloso de eso. Y le agradezco infinitamente. No tengo con que agradecerle. ¿Quiénes estaban contigo en el frente en ese momento? Estaba uno que le decían Giorgio Castillo. Estaba Fénix y ya, nosotros tres. Fénix, Giorgio Castillo y yo. ¿Tú sustituyes, digamos así, a Henry García o no? No, no, no. Henry no tiene sustituto. Me refiero en la posición en la orquesta. Eso es lo que tú me dices, sí. Porque el concepto eran tres cantantes y Ramón. Me mencionaste a Giorgio y a Fénix. Sí, pero cuando yo entré estaban Fénix y Giorgio. Solamente ellos. Ya Peter Cruz y Henry no pertenecían. Ya se habían ido. Sí, ya se habían ido. Yo entré en una época que esa plaza estaba vacía. Incluso Julio Ruiz le había dicho al difunto que en paz de cáncer, le había dicho a Ramón que él tenía un muchacho, creo que de Nagua. Y Ramón le dijo, y lo llevó al estudio, incluso Ramón le dijo, no, no. Yo tengo una gente para eso. Y era yo, yo no lo sabía. Pero yo entré en una época así que se fueron, que ya se habían ido hacía tiempo, Peter y Henry García. Pero a ti no te tocó ir a la oficina de Interdosa, tú entraste después de eso. Yo entré cuando se hacían reuniones en algunos restaurantes, comida fina y cosas. Bueno, vino, sí. La primera grabación. Con Ramón. Nada, 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 es igual si tú no estás. Porque tu cariño me hace falta y no me puedo acostumbrar. Yo te di mi corazón y ahora me vas a dejar viviendo en una noche sin final. Eso es arreglo de Johnny Tulanga. Y la letra de Félix Mival. Esa fue la primera grabación. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste eso grabado con tu voz? Imagínate, cuando uno escucha una canción que uno grabó. Y uno está, cuando uno está en un sitio que hay muchas personas. Y tú oye una canción tuya, tú quieres chequear la reacción de todo el que está ahí. Tú comienzas a mirar para todos los lados, a ver qué está pasando. Y si la gente se para bailar, si no se paran, para tú saber, para tú medir con el termómetro. Dice, está buena, mira la gente, está gozando. Y yo estaba en tal sitio y cuando suenan las radios que tú vas, en ese tiempo que uno andaba en carro público, a veces uno monta ahí en su carrito público y arrancaba el disco en radio y el chofer del carro dije, me gusta ese disco, qué bueno está. Pero tú estabas ahí y tú no decías nada. No podía decir nada, pero no te iban a creer. No, entonces a veces sí te conocía la gente. Dice, pero ven acá, usted que canta. Y uno orgullosamente, sí, 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 es tu orden. Pero llegó un tiempo que ya cuando uno se montaba en los carros públicos, se montaba con un sombrero y uno lente para que no lo conocieran. Porque tú entendías que ya tú pertenecías. No es que nadie que ande en un carro público, no estamos discriminando eso. Que ya tú entendías que tú tenías que conderte y andar, o sea, cerrarte porque ya tú estabas pegado y sonando. Porque tú eres un artista. Y la gente asume que eso es dinero inmediato. No, la gente cree que uno tenía dinero y yo seguía en mi carrito, tranquilo. Yo del mediodía, afuera, derecho. Esa primera televisión con la internacional. No, 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 eso es indescritible. ¿Era los viernes o los jueves que iban? Nosotros íbamos los jueves. Sí. Cuando nosotros llegamos al estudio, por ejemplo, los músicos comenzaban. Y los tramoillitas, yo no sé por qué que la orquesta internacional, todos los combos que vienen aquí, que son los micrófonos. Y súbeme, y bájame. Y qué sé yo qué. Y que no suyo el piano. Y que no suyo el piano. Y yo cuánto. Y esta orquesta arranca a tocar y ellos no dicen que suban nada. Y se oye un disco. Decían los tramoillitas. Y es cierto. La primera vez que yo tocaba en televisión, cuando yo salí de ahí, yo me paraba en todas las esquinas porque la gente me dijeron, mira ese es él, mira ese es él. Contento, volviéndome loco. Y ya la gente, bueno, ahora sí. Porque es grande liga. Tú sabes que yo estaba en un grupo con otras condiciones. Cuando tú entras aquí, es como que tú sales de la escuela y entras a Harvard. Eso fue mis ideales. O sea, tú saliste de una escuela y tú estás ahora en la universidad. Y en la universidad tú sabes que hay otro trato y hay otro. Ya tú tratas de vestirte hasta diferente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y la transición de un grupo a otro y llegar a hacer una televisión con Ramón Orlando, por ejemplo, el maestro. Que ya la gente, ahí comenzó a tomarle a uno el respeto. Porque en la internacional es bueno. El que estaba en la internacional era bueno. A que fuera regular era muy bueno. Gracias a esa percepción que la gente tenía. Y que no era percepción. Era realidad. Porque eran músicos. Cripi Fernández, Luisín, Catarey, Egarito en la Guira. O sea, Caki Ruiz, Miguel, Trompeta, Mani en el trombón, Johnny Colón en el bajo, Ramón en el piano. O sea, era una cosa. Cuando ese grupo venía, era como que era de Baratando que venía. Una vez tocábamos en Nueva York junto con Celia Cruz. Celia Cruz y Francisco Caldeleón estaba ahí también. Y Willy Colón. Y cuando el grupo arrancó, ellos cogieron todito y se pararon así. ¿Y de dónde ese grupo? O sea, ellos partieron de ahí. ¿Y de dónde ese grupo? Por la calidad que tenía el grupo. Fue en un escenario muy bonito en Estados Unidos. Y un sonidazo. Y cuando ese grupo arrancó, ellos se paraban a mirar así y dije, ¿y de dónde ese grupo? Como que ellos no llevaban a entender que era de aquí. Ese es el hijo de Cucóbalo de Santo Domingo. Y Ramos rompiendo ese piano en dos. Debaratándolo. Y esa gente ha vuelto loco. Así llove por otro lado. Y nosotros cuando bajamos de la tarima, la gente detrás de nosotros y vuelto loco. Porque la gente, aparte del tema, iban con orgullo a verla internacional. Entonces, aquí a la gente le gusta, por ejemplo, al presidente, si hablan malo, ellos se sienten avergonzados. Aunque sea malo, si habla bien, ellos dicen, ese es mi presidente. Y eso pasaba que la gente se sentía orgulloso. Que decían, ese es el que esté de allá, de Santo Domingo. Eso es una banda. Porque la gente le tenía un respeto a ese grupo. ¿El primer viaje? El primer viaje, nosotros llegamos con una maleta cada uno y traímos 400 maletas cada uno. Yo vine sin un chele. Yo compré ropa en Estados Unidos. Yo compré como 50 pares de zapatos. Papi La Fontaine, ya desaparecido. Que Dios los tenga en el lugar que merece. Dijo, Dios mío, pero cuántas maletas. Oye, qué músicos del diablo son estos. Sí, porque era, oye, daba la, 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 era media cuadra y daba la vuelta entera de maletas. El guagüero dijo, hay que buscar un camión, pero yo lo tuve un fulgón. Dijo que yo traje, yo traje tres. Yo le traje ropa a todo el que me quedaba cerca. Un poloché. Que esto, fue uno emocionado. Y la gente que no sabía que tú te fuiste, para que supieran que, poloché, hay los New York, para que supieran que tú estabas en Nueva York. Oye, eso fue un desastre. De maletas. Pero nosotros disfrutamos. Cuando nosotros arrancábamos en Nueva York a tocar, que la gente se volvía loco, loco, loco. Y la mujer detrás de nosotros, y los amigos, muchos amigos, por la gracia de Dios. Porque Dios le dio una gracia a uno que a veces recorre un poco más que otros. Ya. Te voy a preguntar por algunas de las grabaciones que hiciste para la Internacional. Y la primera es la experiencia cuando escuchaste Lápiz y Papel por primera vez. Ese tema, cuando yo lo grabé, había mucha gente que me decía, Miguel, ese tema hacía bonito. Incluso a los músicos les gustaba mucho. Yo tengo amigos artistas que les gustaban mucho. Mondesí era loco. Romo Mondesí con ese tema. Y luego me decía, yo tengo una novia en Puerto Rico. Y yo, ese es el tema que yo, yo escucho de la producción. Cuando ese tema sonó en Nueva York, que yo escuché, esa banda tocando eso. Y la gente, los gritos. Imagínate, el tema tenía un gancho, amarraba a los puertorriqueños también. Y eso fue un boom. Cuando yo escuché ese tema sonando por primera vez en la radio, yo me engranojé. Pues yo decía, este es el tema. Es el tema que me va a mí a catapultar. O sea, y que la gente se va a recordar de mí para siempre. Y déjame decirte que ese tema tiene mucha, mucha gente la cual lo hizo de ellos. Y nosotros seguimos viviendo de este negocio después que Dios nos dio la oportunidad de grabar ese tipo de temas. Así que una emoción para mí, que Ramón me haya hecho ese tema. Porque me lo hizo para mí, especialmente. Me dijo, tengo un tema para ti. Ramón te da los temas y te decía, toma, aprendete eso. Te lo daba hoy a ver qué va a la mañana. Era así. Eso no era, dije, que espérate. Que es un mes para estudiar. La habilidad que uno pueda tener hoy. Cualquiera de los que estuvieron ahí. Fue porque Ramón, por ejemplo, las voces te las daba, eran en el, en el, en el piano. King, kung, cling. Ya tú sabes que la, king, kung, cling, esa es la tuya. Ya, eso no es, vamos a practicar, Ramón. Que mándamelo para allá de tu día. No, nunca ensayamos. Ramón te daba los temas, hoy a las cinco de la tarde. A las ocho coge para el estudio de mañana para que grabe. Y eso te crea habilidad y te hace, te hace ser espontaneidad. Que tú, rápido, tú puedes captar cualquier cosa. Gracias a él, hoy podemos hacer eso. Cúrame. Cúrame, ese fue de madrugada que lo grabamos. Se duró como hasta las cinco de la mañana grabándolo. Y yo tenía mucha confianza en ese tema. Y a los músicos les gustaba mucho tocarlo. Porque ellos, para ellos declamar. Porque era que se sentían muy cómodos tocándolo. Y lo tocábamos, siempre lo tocábamos, los músicos lo disfrutaban. Y la gente también se sentía muy identificado con ese. Esa paloma. Esa paloma es un tema que, ¿qué te digo? De los temas que yo tengo populares, ese es uno. Ese tema le gusta mucho a la gente, mucho, mucho. Bueno, de hecho, cuando nosotros tocamos regularmente, hay que tocarlo siempre. Porque la gente lo pide. Yo a veces me desentiendo un poco. Y me dicen, ¡ay, la paloma! La paloma, la paloma, la paloma. Digo, viene la paloma. O ese tema incita a la gente a bailar de una vez. Mamá mía. Mamá mía. Un tema al cual una vez mi mamá se iba. Y yo di muchos gritos. Porque yo lo asumí como para mi madre. Mamá, mamá mía. Mamá, mamá mía. Yo entendía que era un tema que le hicieron a mi madre. Y Raúl me dijo una vez, ese tema tú lo grabaste como que fuiste tú que lo hiciste. A veces la interpretación que tiene es correcta y perfecta. O sea, como que fuiste, tú lo hiciste y lo cantaste, porque fuiste tú que lo escribiste. Eso lo hizo Ramón en una pizzería que había en el malecón. Me dijo, mira lo que tengo. Y con eso escribí, mamá mía. Y cuando cruzamos el puente ya el tema estaba hecho. Sí, porque Ramón es una cosa increíble. Ramón es un hacedor de éxitos. Y aparte de un músico con una capacidad. Es más, Ramón es un piano. Yo creo que Ramón todo estaba en el piano y está adentro. Monotonía. Monotonía ese tema lo grabamos para ver si cuando estábamos con la juventud de ese entonces. Y lo grabamos y salió en la producción. La gente lo pedían y nosotros lo tocábamos. Con ese tema era que nosotros nos divertíamos la tarima. Ramón hace mueca, yo también. Nos divertíamos. Monotonía. Monótono. Era un tema rockeado. Y a mucha gente le gustó. De hecho, yo a veces la gente me lo pide. Me dice, Miguel, cándate un pedacito de monotonía. Todos los temas la gente se los pide a uno. Porque es que todos esos temas tuvieron su época y sonaron en un momento. Y hay una generación que lo conoce todos. Un día. Un día, ese tema se grabó en el estudio de Juan Luis Guerra en 440 en Estados Unidos. Un arreglo de Ramón. Y tan solo falta un día para verte andar al son de la marcha. Ese es un tema de una muchacha que se va a casar. Pero ella está enamorada de otro. Porque ella está como embarazada. Un tema, eso es una novela. Un tema muy interesante. Sigue los amigos que yo, tan solo falta un día. Escucha. Quiero hacerte una pregunta delicada dentro del ambiente artístico. Y es la siguiente. En algún momento, Miguel, Miguel tuvo celos de otros temas que Ramón o se los daba a Feni o se los cantaba a él. No, no, fíjate. Lo que pasa es que Ramón y Feni... Te corrijo la pregunta, ¿verdad? Porque en algún momento tú dijiste, wow, pero ¿por qué no me dieron ese tema a mí? No, mira. Lo que pasa es que Feni y Ramón vivían en los estudios metidos. 24-7. Ramón a veces me llamaba para grabar algo. Yo estaba en un pueblo. Miguel pasa por el estudio a las 3 de la tarde hoy. Yo estaba en Santiago. Entendiendo unas amigas. Comiendo, disfrutando. Él me decía, tú en Santiago, pues está bien. Risa ese tema era mío. Solo risa. Solo risa. Entonces yo no llegué y Ramón se lo dio a Feni. El tema que dice, muero por ella, cigarro y vino, tráigame. Ese era mío también. Yo no llegué cuando Ramón me llamó y lo grabó él. Yo nunca sentí celos porque yo... Tú sabes que yo era un tipo que a mí me gustaba, a mí me gustaba la tarima, era para chelchar. Yo era como una chelcha. Yo nunca pensé que tú te catapultabas grabando un tema que se quedara para siempre. Yo creía que la musaraña era más importante y yo le daba más prioridad a bailar que a cantar. Porque a veces cuando yo iba a cantar yo tenía... La lengua se me estaba saliendo. Porque yo lo que me gustaba era ser musaraña, Ramón y yo. Y Ramón para acá y Ramón para allá. Pero yo nunca sentí celos porque yo entendía... Por ejemplo, Feni yo entendía que era la voz cantante de la Orquesta Internacional. Y entiendo que una de las voces más lindas que hay. Y sigue siendo para mí el cantante de la Orquesta Internacional. De los éxitos de la Orquesta Internacional más que Ramón. O sea, Feni pegó más disco que Ramón y Ramón era el dueño del combo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nunca sentí celos porque yo... Tú sabes que yo tenía... Ellos cantaban y yo tenía los aplausos. Pues yo tenía a mi gente. El frente del grupo. Aquí se ponían 10, aquí 10 y aquí 20. Yo era un tipo carismático. La gente me quería muchísimo. Yo hacía mucha musaraña. Y me movía mucho. Y la gente chelcha conmigo. Y ellos cantando. Eso no lo ponían atención. Entonces yo nunca sentí celos por eso. Pero sí debí grabar más. Y preocuparme más por eso. Porque en este momento es el legado. Claro. ¿Cuál fue la canción más difícil de grabar? La más difícil. Para mí, Cúrame fue. Cúrame porque había alguna cosita que yo no entendía. La grabé, sí. Pero me dio trabajo. Pero son cosas de ese momento. Si fuera ahora, yo te la grabo en tres minutos. Pero aparte de la presión que yo sentía, pues esa fue la primera canción que yo grabé. Entonces tú teniendo, grabando una canción en una cabina, Ramón, el difunto Julie Ruiz, Kaki Trompeta, Catarey. Yo miraba el micrófono y miraba detrás de la cabina. Y tú estás viendo toda esa personalidad de ahí. Y tú, algo le estás haciendo bien. Tú crees que le estás haciendo mal. Y te para. Pero ¿y por qué te paraste? Que iba bien. Y me dio trabajo. Ese tema me dio trabajo. El único que me dio trabajo fue ese. Pero era por eso. Por la presión que yo sentía. Entonces yo no sentía que tenía la capacidad suficiente para estar ahí. O sea, yo entendía como que, ¿qué te digo? Yo estoy aquí en este grupo, pero yo no tengo la capacidad para estar aquí. Yo voy a aprender, porque Ramón me dio la oportunidad, pero yo no tengo la capacidad suficiente para estar en este grupo. Este grupo es demasiado grande para mí. O sea, eso yo lo entendía. Y siempre venía pensándolo. Cuando nosotros tocábamos en la fiesta, que grababan las actividades. A veces las ponían en la guagua. Y yo no me dormía a que me estuviera cayendo esperando el disco mío para ver qué pasó y qué no pasó. Ramón una vez me dijo a mí, nosotros tocamos en Astromundo de La Vega. Y cuando terminamos, yo canté La Paloma. Y él me dijo, mira, está bajita la afinación. Está bajita, ¿eh? Digo yo, ajá, díselo acá. Cántalo. Ok. Me dice, eso es lo que tiene que hacer ahí. Porque el otro día, él mandó a buscar el piano y lo puso atrás. Pero era para mí, o sea, él me está corrigiendo a mí. A mí me está corrigiendo. Mira, Miguel, esto y esto. Es así. Y yo me ponía entonces, practica, practica, y gracias a Dios el oído se fue adaptando. Y hoy en día, te puedo decir que tendré cualquier problema, pero afinación no. ¿Cómo se da tu salida de la internacional? Fíjate, tú sabes que los tiempos cambiaron. Bienvenido Rodríguez, Ramón, tenía una atadura con Bienvenido Rodríguez. Y, ¿qué te digo? Nosotros no estábamos trabajando ya. Fue la cosa, no estaban bien y no se estaba tocando y Ramón dijo, bueno, esto ya llegó hasta aquí, yo voy a... Hizo una reunión. Ajá. Uno por uno, no habló. Yo le dije, no, no hay problema. Yo salí, entonces, dos o tres músicos hicieron, como siempre se hace, un clancito para ir a la Secretaría de Trabajo. Y me dijeron a mí, ¿sabes? Mientras más vamos, te escuchas más. Y tiene mucho, más credibilidad. Y yo que tenía como 30 años ahí. Y me dice, me dice, a mí, ¿qué va? Y le dije, no, yo no voy. Y yo fui a la Secretaría, y me dieron lo que tenía que darme, Ramón. Y yo fui y le dije, mire, Ramón, yo fui a la Secretaría de Trabajo y me dieron esto. Lo rompiste. Esto que me dieron a mí, yo quería pagárselo a usted porque usted... Lo rompiste el papel. Por el favor que usted me hizo de ayudarme y enseñarme de este negocio. Y, y entrarme en esa orquesta, dejarme pertenecer en ella sin yo tener la capacidad suficiente. Así que, usted no tiene nada que darme a mí. Yo tengo que pagarle a usted. ¿Qué te dijo él? Me dijo, tú eres mi hijo. Porque yo sabía que había situaciones aparte de, yo no podía hacer eso. Ni lo haría nunca. Porque, Ramón, como te digo, yo le tengo un agradecimiento que no tengo con qué pagarle. Yo. Esa es mi verdad. ¿Tu relación con él hoy día? Ramón, para lo que él me necesita, él me llame y yo estoy ahí. Yo no, no hay ningún tipo, a mí no me frena nada cuando Ramón me llama. Miguel, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? Digo, sí, sí, sí. ¿A qué hora? Y donde esté. Para mí es un orgullo que él me llame para algo. Porque sigo con la misma admiración y tengo el mismo cariño, el mismo respeto que yo le tuve en aquella época. Y eso va a ser así, eso lo llevaré a la tumba. Porque no tengo, de verdad, de verdad, de corazón con qué pagarle haberme dejado pertenecer a la orquesta internacional sin yo tener la capacidad para estar ahí, que lo reconozco. O sea, no tenía la capacidad y él me dijo, ven, que a mí me gusta lo que tú haces. Entonces, eso son cosas que hay de agradecerse. Por eso, Ramón, para mí sigue siendo el maestro, el número uno. El tesoro musical. Es un proyecto que se hizo con José Hernández Pantaleón. de los HP, de un repuesto que existía que se llamaba HP Autopars. Eso no funcionó porque el negocio de la música es muy diferente a lo que vender piezas. Entonces, la persona que hicimos el proyecto, él entendía que la música y vender cualquier tipo de, hasta vender olla es lo mismo y el trabajo tiene que ser igual y la promoción es igual, es que tú tienes que hacer el mismo esfuerzo. Yo le decía que eso no es así. La música es muy diferente a lo que vender repuesto. Entonces, llegó un momento en que se debutó, se hizo, se hizo televisión, se hizo una rueda de prensa, pero eso no llegó más de ahí porque él no entendía. O sea, él entendía que él podía hacer la cosa. Le decía, vamos a buscar a fulanito para que haga la promo. No, que yo sé de eso. Yo llamo a fulano y a fulano y a fulano. Le digo, ponme ahí. Digo que eso no trabaja así. Entonces, como yo entendía que no íbamos para ningún lado, yo de eso a un lado y seguí tranquilo ahí con mi clásico. ¿Llegaron a grabar? Sí. Grabamos una religión y Fernández, hicimos dos de Juan Valdés. Grabamos. Pero no pasó. Mucha televisión. Fue lo que se hizo. Mucha televisión, muchos programas de televisión. Pero no, en las radios eso sonó poco. Con lo que te digo, que él manejaba, él creía que manejar la música que se manejaba igual que lo que era vender un repuesto. Y eso no es así. La música tiene un libro, un libro que la gente no lo encuentra todavía para leerlo. La música es muy diferente. Y este negocio es complicado. Si tú quieres hacerse complicado, entra. Sí, tú entras y tú te das la cuenta. ¿Tu cantante favorito? Mi cantante favorito, yo soy muy admirador de Ale, de Ale Bueno. Me gusta mucho Sandy Reyes. Peter Cruz es un buen intérprete. Me encanta como canta. Arami Camilo, muy buen cantante. Charles Rodríguez también son de los cantantes que a mí me... Porque son cantantes naturales. O sea, no son gente que hacen un esfuerzo y que pasan un falsete y no cantan naturales. Esos son parte de mis artistas. Pero mi ídolo, Fernando Villalona, una época que yo caminaba hasta como él. Yo la corbata que se ponía aquí. Sí, Fernando, porque yo quisiera saber a quién, quién te puede decir aquí en Santo Domingo de una generación que no ha admirado a Fernandito Villalona. O sea, ¿quién te puede decir eso? Porque Fernandito era y sigue siendo el ídolo. Ya de una generación pasó a otra. Fernandito sigue siendo el ídolo de aquí de República Dominicana. El ídolo. de aquí. De aquí y Puerto Rico, Nueva York. Porque el tipo es tipo carimático, un tipo, eso es lo que le dicen un tipazo. Así sucedió. ¿Qué sueño te falta por cumplir? A mí, los sueños que faltan por cumplir a mí son verla internacional otra vez. Unida. Y de hecho, quiero informarte que tenemos una gira planificada para los Estados Unidos, la internacional, la que a ti te gustaba y la que me gusta a mí. Prontamente estaremos por allá por Estados Unidos, todo Estados Unidos, si Dios lo permite. qué bueno eso. Así es. ¿Tu momento más difícil? Mi momento más difícil fue cuando te dije de lo más difícil fue cuando me sacaron de lo que entro y cuando tuve que salir de lo que está internacional que vi que ya que no daba más. Digo, ¿y ahora qué haré? Porque de ahí era que uno se sustentaba. Sabes que se ganaba mucho dinero y se gastaba mucho porque uno pensaba que como era tanto que se ganaba, así mismo uno gastaba. Me gustaba mucho la playa, yo cogía Puerto Plata, yo no tenía que déjame coger Puerto Plata, déjame llegar allí. Eso era llegar allí, seguir gastando dinero para aquí, gastando. Entonces cuando la internacional se desinfló, los bolsillos también y eso fueron momentos difíciles. O sea, yo tenía tres hijos, tenía dos tengo, pero en ese momento eran pequeños y cinco personas en una casa y tú pensando que la comida del lunes, martes y miércoles están ahí pero jueves y viernes tú no sabes, es terrible. Pero yo siempre he dicho que nada, nada tiene tanto poder como como el Dios verdadero. Cada vez que yo me sentaba así decía Dios mío y mañana siempre llegaba algo. Mira, eso es tan grande hermano mío, Dios sí es grande, que a veces yo estaba en mi casa pensando así, mañana tengo que ir a tal sitio y pero yo decía pero necesito y llegaba un amigo a la casa digo yo ay Dios mío Miguel, ¿cómo tú estás? Tú sabes que vine ayer y tengo un par de días y quería verte y estaba compartiendo conmigo ajárate esos 100 dólares y digo ay Dios santo digo que grande Dios porque mira eran situaciones que yo no iba a dormir ese día porque era que yo tenía que salir al otro día la hija mía tenía que irse para la universidad y yo no tenía el dinero. Yo llegué a irme a pie como tres kilómetros cuatro y cinco para no gastar cien pesos de un taxi porque cien pesos para mí era fácilmente dos días de comida entonces cuando yo conseguía quinientos pesos que me lo daba Gerardo me lo daba un amigo Jonás Sabiñón que siempre estábamos compartiendo agárrate de ahí porque era que no había nada y yo me iba con eso caminando a pie para no gastar cien pesos porque me hacían falta o sea yo entendía que eso eran dos días de almuerzo y fue fue un momento triste pero vuelvo y te digo Dios es tan grande que hoy en día solamente me falta a mí solamente me falta ahora mismo tener a Dios en mi corazón cien por ciento pero te digo algo nada de eso que me faltó en ese momento ya Dios me me suplió todo eso para atrás amén gracias a Dios gracias a Dios porque fueron situaciones que si no un tipo es la mentalidad que yo tengo imagínate tres muchachos dos mellizos y una hembra dos hembras y un varón dos mellizos y la más grande y uno trancado en una casa con la comida de hoy pero mañana no sabe y siempre siempre aparecía por eso yo he dicho que nunca el agua siempre me ha llegado hasta aquí de ahí no ha pasado gracias a Dios amén momento más feliz momento más feliz bueno ver a mis hijos ya grande universidad y fajao muchacho decente serio organizado verlo a ellos ya crecer y yo saber que yo no tengo un dolor de cabeza ni que ni que que fulanita está allí que hicieron un lío aquí tener muchachos organizados responsables y yo saber que me levanto y tengo la comida tengo agua no tengo que cargarla para bañarme como antes saber que uno tiene muchas cosas que le faltaban que la tiene a la mano y mi mayor felicidad es que yo sé que mis hijos gracias a Dios no han pasado hambre pero yo sí pasé mucho o sea ellos no han pasado nada y no me preocupa porque yo sé que tengo lo que ellos necesitan lo tengo gracias a Dios ¿cuál ha sido el mayor regalo que te dejaron tus padres? el mayor regalo hermano mi padre bueno mi mamá me dejó la humildad y la ¿cómo que se dice? el deprenderse cuando alguien necesita cualquier cosa que uno tiene uno hacerle o compartirla y que la comida que la comida no es no hay que que tener no hay que ser miserable con los alimentos si la gente necesita algo que tú tienes y comida la comida es para para todo el que quiera o sea usted cocina o hace cualquier cosa y tú el que llegue tiene comida eso ella ella era así que le daba a la gente que le tenga tenga y los vecinos y esto con los vecinos eso es y mi papá que era un señor un hombre decente saludaba a todo el mundo ¿cómo estamos? ¿cómo está todo el mundo? hombre chévere el trabajador yo salí trabajador a él él trabajaba mucho tierra y cosas cuidaba fincas y eso mi mamá trabajaba en casa de familia cuando nosotros éramos pequeños trabajaba en casa de familia pero gracias a Dios mis hermanos comenzaron a crecer y Dios no es más Dios Dios hizo hermanos yo tengo un hermano que le dio a mi mamá todo 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 lo que ella necesitó y nosotros todito aportamos y la teníamos bien gracias a Dios ella falleció ya hace un tiempo pero en lo que ella estuvo ya cuando nosotros crecimos todos ella supo que tenía hijos y que ella era importante para ellos mi madre amén gracias no Junior la verdad gracias a ti y a toda la gente que que te sigue en esta plataforma que de una manera u otra es una plataforma que tiene es la diferencia yo entiendo que tú tienes un programa como un programa que bendecido o sea aquí se siente una paz aquí en este estudio y como tú formulas la pregunta y eso la gente ve la sinceridad de lo que se hace si yo me siento más que agradecido y de verte me siento más que contento ya que te vi muchacho joven sigue siendo joven pero te vi ya adolescente así que que Dios siga bendiciendo tu programa y a toda la gente que nos está viendo que sepa que la República Dominicana aquí se le quiere y el que vive fuera que venga que venga a agatar acá que lo necesitamos un abrazo para toda la gente de nosotros del mundo entero de Nueva York todos los amigos y al amigo yo te dije que teníamos un amigo un amigo de Nueva York que es loco contigo se llama Jonás Sabiñón así que mándamelo un saludo Jonás Sabiñón Jonás un abrazo para ti gracias Miguel te respeto te admiro y te quiero muchísimas gracias bendiciones suscríbete comparte y comenta un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.